Llegamos hasta el otro lado, por eso estamos coronados Tenemos todo controlado, y el party aquí sigue activado Fue mucha la lucha, pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente, la felicidad está presente Fue mucha la lucha, pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente, la felicidad está presente Ya se prendió el ambiente y veo gente por todos lados Con una cerveza en la mano, todo el mundo grita de boca Estamos activados, estamos activados Manos arriba que estamos activados, estamos activados Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando riquete Ahora quiero escucharte Saca tu bandera, manos en el aire, grita lo que era